La Junta Directiva de Trabajadores y Amigos de la Gran Familia de Benevisión sienten la sensible desaparición física de Ramón Solórzano, quien laboró en el canal 4 Benevisión durante 50 años, siendo su última posición la de Vicepresidente de Programación, cargo que ocupó hasta el año 2013. Desde sus inicios, en su andar por los pasillos de esta, su casa laboral, demostró pasión y dedicación por el trabajo, afianzando los valores de compañerismo y solidaridad, dejando como legado sus indiscutibles conocimientos en la industria de la televisión, que bajo su gestión, Benevisión logró más que triplicar en audiencia a su competidor más cercano a RCTV. Su carácter lleno de fortaleza y determinación le hicieron merecedor de la admiración y respeto de todos quienes tuvimos la oportunidad y el honor de compartir con Ramón Solórzano innumerables y exitosas jornadas. Desde Benevisión hacemos extensivas a sus familiares, compañeros y amigos nuestras más profundas palabras de condolencia. Paz a su alma. Paz a su alma, un caballero de la televisión venezolana.